Hola, música del viento, sin frontera record, estas palabras son para despedirme, ok Adiós te puedes ir, cuantas veces no luché porque te quedarás aquí Por las noches me acuerdo de ti, todavía pienso, porque apagaste el sentimiento Me soltaste de la mano, todo fue en vano, me has hecho llorar cuando yo nunca lo hice Tú te burlaste en mis narices, no te apiadaste de mi alma, tómalo con calma Que todavía te quiero, sigues siendo mi cielo, pero no se puede entablar la relación Ha muerto nuestra pasión, no valoraste mi corazón, y ahora me encuentro triste Por todo el daño que me hiciste, ya viste, que tu mentira fue la daga que atravesó mi pecho No te guardo rencor, tampoco despecho, siento morir, pero mi amor, te puedes ir Dolor, te amo, tu adiós, me dio, adiós, amor, te puedes ir Hola amor, cómo estás, cómo estás, yo ya no puedo más, no puedo más Por todo lo que me hiciste, mi corazón y mi mente no te olvidaba Por todo lo que te di, por lo que te di, ahora me toca partir, toca partir Te he perdido esta jugada, y me dejaste, como si fuera nada Mis palabras, se perdieron con el tiempo, se las ha llevado el viento Pero yo no te olvido, no sé qué hacer si no estás conmigo Ay, 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 ay Adiós, amor, te puedes ir Dice lo más que pude por no perderte Amor no puedo comprenderte Si es que me querías, ¿por qué me has dejado? Tú te has engañado y no sé por qué razón Estoy en la situación más crítica de mi vida No encuentro la salida, déjame darte un beso de despedida No puedo fingir, todavía pienso en ti Pero te puedes ir, yo no puedo seguir con esta parza Mi corazón descansa de todas tus mentiras Me has llenado de ira, ira Que me has dejado un poco herido Pero muy grande es el camino La verdad, como me pesa que tú te hayas ido En las noches, me la paso hilo Recordando los momentos cuando estaba abrazado Esos besos se han quedado totalmente en el pasado Si me fuiste infiel, sí Ven y dímelo en mi cara Tú sabes bien que este momento no quería que llegara Por fuera estoy fingiendo y por dentro estoy herido En mi corazón llora por haberte perdido Te amo, te amo, tu adiós me dio Adiós, amor, te puedes ir Otra vez, el Smokey Música del gueto con el vento Despidiendo al amor